Ya está con usted esta noche, Diego Petersen. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto. Fuerte las lluvias y todo el ambiente está. Bueno, hay mucho, hay mucho. Hay lluvia política, hay lluvia de verdad, por todos lados, lluvia financiera, ¿no? Sí. Está lloviendo. Entre Collado, Urzúa, Lomelí, bueno. El plan de Pemex, este, y, y luego la lluvia de verdad, que también nos trae fregador, ¿no? A ver, Baja California, es un tema que ha levantado mucha opinión en los últimos días sobre este congreso de Baja California que autoriza o que aprueba o que intenta poner un espacio de un periodo de gobierno de dos años, aumentarlo a cinco por sus pantalones. Sí. A ver, que tiene toda la lógica del mundo, por eso lo debía haber hecho el congreso, cuando decidió que el interinato, en vez de durar dos años, durara cinco, o sea, cortar el periodo está bien, pero lo que quisieron fue empatarlo con el periodo intermedio y no con la elección presidencial. Lo habían hecho Veracruz, lo había hecho Puebla, y los dos fue un desastre. Claro, con gubernaturas de dos años. De dos años, que no se empanada, que meten nomás demasiada atención, y en ese sentido, pues, el error fue ese, pero ese error no lo puedes enmendar diciendo, pues, ya pasó la elección, mejor que sean cinco años, porque finalmente, digamos, todos los que saben de este tema dicen, tú no, el congreso no puede mover lo que es la parte esencial de la voluntad popular, que es la elección. La elección se convocó para un periodo de dos años, nadie puede mover ese periodo, ni el congreso, ni la corte, ni Dios Padre, ¿no? Entonces, lo que hacen es, en una jugada verdaderamente absurda, pagando el dinero a los diputados, ¿no? Se habla de a millón de dólares por diputado. Corrupción. Todos los diputados de Baja California dicen, sí, tienen razón, mejor que nos vayamos a cinco años. Lo que es verdaderamente absurdo es que la presidenta de Morena, ¿sí? Jekyll Polensky, diga, no, es que está bien, la gente está harta de elecciones y algo tenemos que hacer con eso. O sea, que la respuesta sea ante que la gente esté harta de las elecciones, hacer modificaciones legales para ampliar periodos, eso sí son chingaderas, Raúl. O sea, me parece que de todos los actores que han patinado en este tema, la peor ha sido la presidenta de Morena, porque manda una pésima señal como si a través de las modificaciones en el congreso se pudieran prolongar los periodos de gobierno. En un momento en que todo mundo habla, o no todo mundo, algunos sectores radicales que no quieren, aguas, este se va a querer reelegir, mandar esa señal no solo es una absoluta tontería, sino una chingadera. Oye, y en temas locales, a ver, los gobiernos están invirtiendo aquí a los arcos del milenio para que ya no se haga ahí la, se inunde. Zapopan invierte a un vaso regulador que con la lluvia de ayer, pues fue rebasado, o algo ocurrió porque muy raro, el vaso regulador en una hora estaba vacío, supuestamente, pues debería, era para mantener el agua y evitar inundaciones. ¿Cómo ves esto? El problema del manejo del agua en la ciudad es que cada día va a ser más complicado. No es el cambio climático, no le echamos la culpa al cambio climático, ¿no? Este, eso se manifiesta en otras cosas y ahí a mediano y largo plazo, ¿no? Y no, porque granizó, cambio climático, se inundó los arcos del milenio, cambio climático, no. En realidad, lo que ha cambiado mucho es la ciudad, cada vez hay más presión de más precipitación sobre los mismos colectores, ¿son los mismos colectores? Nada más pongamos un ejemplo, el canal de patria original era los tres carriles de norte, los tres carriles del sur, más lo que conocemos actualmente. ¿Cuál fue el error en el canal de patria? Quitarle los seis carriles, o sea, ahí empezó el error. Ahora, las obras de mitigación que están haciendo van a funcionar en lluvias más o menos normales, en lluvias extraordinarias, es decir, arriba de la media no van a funcionar ni, como no funcionó el de los arcos del milenio, pues eran un colector, sí, pero cuando hay un poquito más de eso, ya no funciona, se llena muy rápido, o acá, que es un vaso regulador que va a funcionar muy bien, yo ayer, de sabor rápido, pero en el momento de la saturación no hay poder humano que pueda controlar esa agua. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la forma en que tratamos el agua en la ciudad, y eso es carísimo, o hacer colectores profundos, que es todavía más caro. Lo que son chingaderas es pensar que podemos controlar el agua si no controlamos la forma en que manejamos la ciudad. Nos vamos a seguir inundando, nos vamos a seguir teniendo pérdidas, porque eso pasa en Ciudad de Guadalajara, pasa en Ciudad de México, pasa en todas las ciudades donde hemos hecho un desastre con el sistema hidráulico. El error está hecho, ¿quién lo va a corregir? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué te gusta? ¿20, 30 mil millones de pesos para realmente mitigar las inundaciones? Sí, entonces va a continuar. Va a continuar, los gobiernos van a seguir haciendo obritas pequeñas, ¿sí? Y que esto continúe, porque ¿quién paga este la cuenta? Pues los afectados del día, que esperamos que no nos toque. Diego, muchas gracias. Dime si no son chingaderas, Raúl. Vamos a continuar aquí en Meganoticias.